Gente, vamos a analizar qué ha pasado en el partido de liga de hoy entre el FC Barcelona y el Elche con lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos también a echar un vistazo a lo que ha pasado en el partido de Champions del Real Madrid y es que de nuevo han favorecido los árbitros al Club Merengue. Vamos primero a ver chicos cómo ha ido el partido de hoy contra el Elche en el Camp Nou, 3-0, resultado rotundo, victoria del Barcelona con goles como no de Leo Messi en el minuto 48 y 68 de partido. Y Jordi Alba cerró el marcador en el minuto 73. Vamos a ver qué equipo ha sacado Koeman esta tarde en el Camp Nou con Marc-André Ter Stegen en portería, con Óscar Mingueza como lateral derecho, Jordi Alba por la izquierda, centrales Piqué y Samuel Omtiti. Centro del campo, Miralem Pjanic, Frenkie de Jong, Pedri González y arriba Trincao, Messi y Martin Bradwhite. Salieron durante el transcurso del partido Serginho Dest, Sergio Busquets, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé y Climent Lenglet. Por tanto varias rotaciones ha hecho Koeman durante el partido. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas. 9 tiros para Barcelona, 6 para Elche, tiros a puerta, 5 para los culés, 1 para los ilicitanos. Posesión 66% para el Barcelona, 34% para el Elche, pases 771 Barcelona, 405 Elche. Acierto en los pases 90% Barcelona, 83 para los de la Comunidad de Valencia. Faltas 8 Barcelona, 8 Elche. Tarjetas amarillas ninguna, tampoco hubo tarjetas rojas. Fueras de juego 3 Barcelona, 1 Elche. Y para acabar saques de esquina, 6 para Barcelona y 3 para Elche. Por tanto después de esta victoria el FC Barcelona se acerca al liderato. Se queda a 2 puntos del Real Madrid que está segundo. Y se queda a 5 puntos del Atlético de Madrid. Eso sí, con un partido más. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Ronald Koeman al finalizar el partido. Y es que sobre este triunfo necesario del equipo comentó. Necesitábamos ganar después de los dos resultados. Hemos hecho una gran segunda parte. Hemos marcado las diferencias. En la primera parte debimos hacerlo mejor. Sobre el fondo de armario y las rotaciones que ha habido. Dijo hemos cambiado para tener frescura en el equipo. Son tantos partidos que llegas a un momento que estás muy cansado. Y te faltan las energías. Menos mal que hemos puesto más energía en la segunda parte. Para abrir el marcador y facilitar las cosas. También ha hecho autocrítica. Y he dicho en general se puede empatar un partido en casa. Los puntos que hemos perdido a principio de temporada demuestran que no se puede perdonar. Sobre Messi dijo. Si podemos buscar a Leo entre líneas mejor. Le cuesta a los contrarios. Sobre Pedri González dijo. Siempre es importante tener jugadores como él que pueden jugar en tantas posiciones. Pedri puede hacerlo porque es muy listo. Sobre las sensaciones del equipo dijo. Con la primera parte estuvimos flojos. Sin ritmo. A pesar de las dos ocasiones. En la segunda parte mucho mejor. Con más ritmo de balón. Además marcamos rápido. Estuvimos mucho mejor en la segunda parte que en la primera. Sobre el reajuste táctico dijo. Estaba descontento por nuestro ritmo de partido. Nuestro juego con balón. Ha sido un poco lento. La defensa se iba muy atrás al perder el balón. Dejando espacios. Sin estar muy juntos. Estuvimos mejor en la segunda parte. Y Sobre Miralem Pjanic dijo lo siguiente. Tiene que mejorar el ritmo de balón. Saber su posición. Si cambias a un jugador parece que es el culpable de una mala primera parte. Pero no es así. Los demás tampoco pusieron ritmo de partido. Dejamos a Leo de 10. Y abrimos el campo con Dembélé para tener profundidad. Por eso fue el cambio. Por tanto chicos esto es lo que ha comentado Ronald Koeman tras el partido. Uno de los pesos pesados del equipo. Jordi Alba también dijo la suya. Al finalizar el encuentro. Y es que comentó lo siguiente. ¡Ay Liga! Los equipos fallarán como hemos fallado nosotros. Y pelear por la Liga aún depende de lo que tengamos en los partidos que quedan. El golpe del otro día ante el Cádiz fue duro después de la derrota en la Champions. Añadió en este sentido el jugador del Barça en declaraciones a Movistar Plus. Jordi Alba consideró que en la primera parte al Barcelona le costó mucho. Porque el Elche les marcó al hombre. En cambio el hecho de marcar rápidamente el 1-0 en la segunda parte. Según el lateral le dio al conjunto azulgrana más seguridad. Y permitió que encontrara espacios. Y dijo para finalizar. La gente que llevamos más tiempo debemos intentar que los jóvenes se sientan cómodos. Y poco a poco aprendan conceptos de lo que es jugar en el Barcelona. Pero las ganas siempre están ahí. Por tanto chicos optimismo de cara a lo que queda de Liga. Es lo que ha transmitido Jordi Alba en sus declaraciones. Vamos a hablar ahora chicos de la gran actuación de Leo Messi. Y es que el argentino fue protagonista del 3-0 contra el Elche. En un duelo en el cual marcó dos goles. Y puso distancia sobre su ex compañero Luis Suárez. En la lucha por el premio Pichichi de la Liga. Ahora el argentino acumula 18 dianas por las 16 del delantero del Atlético de Madrid. Messi fue el autor del primer gol del Barça contra el Elche. Con un golazo marca de la casa. Tras un gran taconazo de Martin Bradbury en el minuto 48. El 10 abrió el marcador en un duelo que se estaba complicando. Y que terminó con un primer tiempo bastante gris. En el cual incluso el conjunto visitante se le vio más enchufado. Que de no ser por el siempre importante portero alemán Marc-André Ter Stegen. Hubiera facturado algún que otro gol. El segundo tanto de Leo fue pura magia. Pero cortesía del neerlandés Frenkie de Jong. Quien condujo y sirvió el balón para que la pulga hiciera su trabajo en el minuto 73. De esta manera en lo que va de 2021. Messi ha marcado ya 11 goles en el campeonato español. En los 7 partidos que ha disputado. Y ahora es que le queda camino para terminar por encima de los 20 tantos. Solo en liga. Gracias a la nueva gran actuación de Messi. El Barcelona alcanzó así los 50 puntos. Y queda tercero como decimos en la tabla. A dos puntos del Real Madrid. Y a cinco como decimos del Atlético. Y es que aquí podemos ver chicos. El top 5 de máximos goleadores en la liga. Comandado por Leo Messi con 18 goles. Luis Suárez con 16. Gerard Moleno con 14. En Nesri con 13. Y Alexander Isaac con 12 goles. Y vamos a acabar hablando chicos de la vergonzosa actuación arbitral en el Atalanta Real Madrid de Champions. Y es que una vez más la polémica se ha hecho presente en favor de los blancos en una jugada que trae recuerdos de algunas de las últimas temporadas. En las que el equipo dirigido por Zinedine Zidane terminó alzando el trofeo continental con algo de controversia. La acción tuvo lugar en el minuto 18 por una infracción de Remo Freuler sobre Ferland Mendy. Ante ello el árbitro principal Tobias Stieler no dudó en mostrar la tarjeta roja al suizo. Con lo que perjudicó seriamente al equipo italiano obligado a completar el partido con un hombre menos. Como era de esperarse los blancos comenzaron a atacar con vehemencia ante el arco rival valiéndose de su superioridad por la ausencia de centrocampista. Resulta igualmente extraño que el colegiado no haya hecho uso del video arbitraje para molestar al helvético con base en la evidencia. Y es que al final del partido el Real Madrid hizo valer esa superioridad numérica en el terreno de juego con un gol de Ferland Mendy en los últimos minutos. Por tanto encarreleada la eliminatoria para el Real Madrid gracias a esta actuación arbitral. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este video. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al video. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!